¿Cómo veis esta? ¿Fácil o difícil? ¿Esta? Esta es muy fácil, lo que pasa es que después cuando llegue al final ya... Pues no sé, hay una cosa que tú haces que yo creo que o no está bien o no sé cómo la has hecho. Perdón. No, hombre, seguro que está bien, pero no sé cómo la has hecho. Está jugando, pero vamos. Vamos. ¿Derivada de U? Sí, espérate, espérate. Pues es por la vaca. ¿Vale? Creo que no era así. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Cómo? ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? Pero es que no sé si lo cogí ya directamente de corte. Creo que es seno de X en vez de que seno de X. Pero da igual. Bueno. Da igual. ¿Hago el seno? ¿Hago con el seno? Voy a seguir. ¿Vale? ¿Vale? Tengo menos delante. Menos la integral de V, diferencial de V. Nos ponemos menos más y nos lo saco fuera. Y ahora me queda esto. Pues te estoy haciendo lo mismo. Tienes que hacer la integral del coseno. No te vas a limpiar. Menos la integral de V, arriba de V, a ver. Un por uno. Menos la integral de V, diferencial de V. Perdón. Acoco fuera. Y aquí tengo la integral que estoy buscando. ¿Vale? Es la integral cíclica. Sí, es la integral cíclica de V. Entonces esto sería. Voy a poner esto. Y. Voy a poner esto. Y. ¿Vale? Integrado. Igual. A menos. Elevado a 2X. Por. Coseno de X. Más 2 por X. 2 por esto sería. 2 por. Elevado a 2X. Coseno de X. Menos 4. ¿4 por qué? Porque no. Por esto y por esto. ¿Y yo? ¿Cómo que esto? A ver, 2XX. Multiplica todas las integral. Ah, vale. Es que claro. Como yo lo había puesto de golpe. Sin paréntesis. Y esto ahí. Vale, ya. Pero no me queda que 5Y es igual a esto. Y ya pasa dividiendo. Y ya es que no te van a hacer. A un verano. No te van a hacer. Pasa 5 dividiendo. Bye.